Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Inma y les voy a enseñar un haul de Shein. Primero voy a empezar por el fail que, vamos, me ha llevado una decepción tremenda. Resulta que yo había encargado un cajoncito para la nevera y pensé, ¡ay, mira qué mono, qué práctico para ganar espacio colgándolo así como por debajo de los estantes y tal! Bueno, pues me ha llegado esto, esto. O sea, ¿qué pongo aquí? Los sobres de ketchup. O sea, fatal. Ya veremos a ver cómo lo ubico, ya veremos a ver, no sé, pero vamos, me parece súper ridículo, es que no cabe ni un paquete de jamón, no sé, bueno, lo usaré. Después pedí unos paquetes de pendientes que venían muchísimos. De hecho, me falta uno. Bueno, yo he pedido dos paquetitos de pendientes, ¿no? Y resultó que los dos paquetitos eran dobles, con lo cual me he juntado con un, dos, tres, cuatro, pues por lo menos con, pues cerca de veinte paredes de pendientes. Es verdad que en Shein todo es bastante económico, ya pondré también los precios por aquí. Y bueno, son estos. No sé si se ven. Pero bueno, muy variaditos, en doradito, con perlitas. Los que llevo puestos también, que después la verdad es que quedan monos. Y bueno, bien, esto sí me ha gustado. Este es el otro paquetito, que también son parecidos, pues un poquito más grandes, un poquito más pequeños. No sé, estos sí me han gustado mucho. Y venía este doble, este también doble, y el otro que voy a buscarlo. Efectivamente, este es el que faltaba. Que, bueno, aquí estaban los que llevo puestos ahora mismo. Que sí, a ver, esto sí me ha gustado, y sí que es lo que yo quería, y me los pondré mucho. Y me vienen muy bien, porque, como no son buenos, así no tengo que tener cuidado. Y si, yo qué sé, pues a mí a lo mejor me molestan, pues los echo al bolso. Pues si se me pierde uno, pues no es un drama. Si se me pierde una tuerquita, no es un drama. Si se me pierde una tuerquita de otro, puedo cogerlo y reemplazarlo. A mí me dan mucho juego, y me resuelven mucho. Después, pedí estas cositas, que son para agarrar como las cortinas. No sé qué tal quedarán. Pedí dos, y bueno, es así. Todavía no lo he probado, porque tengo el salón sin cortinas, y le voy a poner unas cortinas. Y bueno, pensé que a lo mejor pues esto me resolvía. No lo sé, no lo sé porque todavía no tengo las cortinas puestas. Ya veremos a ver cuándo me lleguen las cortinas, pero bueno, puede estar, no sé, puede estar, puede quedar mono, no lo sé. Es como doradito y con perlitas. Bueno, es todo plástico, evidentemente, pero bueno, a lo mejor quedaba bien. Después pedí también unos pintalabios. Pedí tres, y yo creo que con uno me equivoqué, porque yo creo que es el mismo color, que le he pedido doble, pero bueno, no pasa nada. Este, que es el que llevo puesto, que es como un rosita así clarito, que está bien. No es un color que yo suelo usar, pero bueno, me apetecía un rosita, y está bien. Y después este, que yo creo que es que lo he pedido doble, que me encanta el, no sé cómo se llame esto de fuera, me encanta. Y después es rojo. Yo quería haber pedido uno un poquito más naranjita, pero bueno, es rojo. Está bien, yo uso bastante el rojo, y bien, este me va a gustar, me lo, o sea, me gusta, me lo voy a poner. Y el otro, que es que es igual, 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 no sé. Es que no, si viene número yo, es que yo creo que no viene número. Bueno, no sé, bueno, me lo pondré también, da igual, esto lo gasto yo mucho en los rojos. Lo que pasa es que yo quería, no sé, a lo mejor este es un pelín más naranjita. No lo sé, yo esto lo gasto mucho. Así que bien, con esto también estoy contenta. Después, ¿qué más? Ah, esta, esta chaquetita. Esta, bueno, ahora no se me va mucho y tal, pero la verdad es que estoy contenta. Tiene unos pomponcitos por aquí, pondré las folders y pondré todo. También tiene unos pomponcitos por abajo, queda como por debajo de la rodilla. Y bueno, bien, es ligerita y para ir, pues como voy a borrar con un pantaloncito negro, una blusita blanca, pues ya parece que, yo qué sé, que le das otra cosita, no sé. Me ha gustado mucho, mucho. Estaba muy indecisa y tal, pero bien, es suavecito y muy bien. Este es recomendable. Después he pedido también estas florecitas para decorar, para un jarroncito pequeño, algo así. Que la verdad es que, mira, vienen, qué horrible. O sea, no me gusta nada cómo vienen, porque vienen todas desmontadas, los palos por un lado, se ve todo plasticoso. Pero es verdad que cuando empiezas a montarlas, las vas poniendo así juntas y parece otra cosita ya. Y tengo un jarroncito en el baño, que no la encontraba yo así florecitas para dejarlas fijas. Y estas sí que me han parecido monas. No sé, ya pondré una foto de qué tal quedó todo en el baño, o sea, en el jarroncito este del baño y tal. Vamos a ver, pero sí que así puestas, sí que me parecen monitas. Y luego he pedido unas ramitas de estas, porque bueno, para los jarrones y tal, para completar a lo mejor un ramo que tengas, o para dejarlo solamente en un jarrón en una esquina, no lo sé, o para Navidad. Ahora, el caso es que me ha gustado, en la misma línea pedí, esta es como de palmerita, en la misma línea pedí esta como de lecho, que también pues las puedes poner juntas, separadas, o no sé, pero me han gustado. Y luego esto que, a lo mejor digo una barbaridad, pero me parece que es como de eucalipto, como ramas de eucalipto. Pero bueno, igual, a ver si lo quieres poner todo junto, o en un jarrón vistoso, o una ramita suelta, o un par de ramitas sueltas en un jarroncito de estos estrechitos y largos. No lo sé, a mí me ha gustado. Y ya te digo, como si es solamente para Navidad, pero me parece que queda lucido. Y nada más, un vestidito que también voy a cogerlo y os lo enseño. Bueno, pues el vestidito es este. Me ha encantado, me ha encantado. Ya lo pondré cuando me lo ponga, ya pondré fotos y eso. Este con un hombro al aire, largo, y me ha parecido súper bonito. Así en naranjita, me ha parecido precioso, precioso, precioso. Incluso, o sea, esto lo puedes llevar a la playa, con sandalias planas, con una chaqueta vaquera. Incluso, lo hablaba ayer con mi hermana, tú a este vestido le pones unas sandalias doradas, con un taconazo, te haces un buen recogido y te pones unos pendientes escandalosos con una carterita dorada. Y esto, vamos, no solo para una cena, sino para un evento, incluso para una comunión de día. O sea, las comuniones siempre son de día, pero para una comunión, no sé, o para un bautizo. Yo qué sé, hombre, para la iglesia a lo mejor con un brazo, con un hombro descubierto, pues hay a quien no le gusta. Pero vamos, para un evento así un poco más tal, vamos, me ha parecido súper, súper bonito. Y bueno, ya pondré también alguna imagen cuando, con el puesto. Y muy bien, lo único, un pelín largo, pero no, bien, un pelín largo, porque bueno, habría que tener un poquito de cuidado cuando, en los escalones y eso, o sea, que no queda medio al tobillo, ni a media pierna, sino llega hasta abajo o abajo. Vale, ya pondré imágenes. Y nada más de Shein esto, estoy bastante contenta porque había hecho algún pedido en alguna ocasión y no había quedado, bueno, había cosas que sí, había cosas que no, pero de este me ha gustado casi todo. Es verdad que casi todo es de la casa, con lo cual había poco margen para equivocarse. Pero bueno, bien, estoy contenta. Y nada más, bueno, pondré a continuación una compra que hice en Mercadona, contada así, como, explicada muy rápido, muy rápido, pero porque tenía mucha prisa, y también digo en la compra que iré próximamente al Lidl. Quería haber ido hoy, pero no he podido, o sea, me ha sido totalmente imposible, con lo cual me parece que los cupones del Lidl de esta semana se van a quedar sin usar, porque el lunes, martes y miércoles, bueno, no sé si llegan los miércoles, pero el miércoles yo creo que no, o sea, creo que no voy a poder ir. Y nada más, voy haciendo compras así a matacaballo. Yo ya estoy trabajando, el lunes, martes y miércoles trabajo, los niños están en el campus, y el viernes empiezan los colegios. Así que bueno, ya el lunes de la semana siguiente se va normalizando todo un poquito más, y el lunes siguiente ya se normaliza del todo, porque ya empieza la jornada completa de los niños. Y bueno, eso no significa que yo vaya a tener más tiempo, pero bueno, que ya vuelve septiembre, y vuelve la normalidad. Un besito, muchas gracias. Si les ha gustado, le pueden dar al like y se pueden suscribir. Gracias. Hola, buenas tardes. Les enseño la mini compra express que acabo de hacer en Mercadona. Ya les explicaré mejor, que ahora no tengo ni tiempo. Café en grano, para esta cafetera, que nosotros es la que usamos, a mí me sobra, yo con el café soluble de Mercadona tengo, pero bueno. Puré de bote, de estos de bebé, que a mis hijos les gusta, y me hace algún apaño ahora que empieza el cola, aunque ellos comen en el colegio, pero alguna noche que vamos con prisa, que lo que sea, me hace el apaño. El limpia biberones, que nosotros ya no tenemos biberones. No hace tanto, ¿eh? Que hemos quitado los biberones, hace muy poquito. Pero bueno, ya no los usamos, pero esto viene muy bien para limpiar botellas, para limpiar determinados vasos incluso. Copas, y siempre tenemos uno. Bolsas de basura, atún al natural, plátano de Canarias, a precio de cuerno de unicornio, porque estaban a 2,49, si no me equivoco. Coca-Cola, estas tostaditas, porque ahora vienen mi hermana, mi cuñado, y que tienen dos niños también pequeñitos. Y nada, porque la semana pasada fue mi cumpleaños, y bueno, ya les contaré mejor cuando pueda grabar con más calma. Vienen ahora un momentito a tomarse un café y a picar algo. Bollitos de estos, que si voy a Lidl los compro en Lidl, y si voy a Mercadona los compro en Mercadona. Estos a 1,10 o a 1,15, no me acuerdo. Quería haber ido a Lidl, pero no he tenido tiempo. Lo que más cerca me queda de casa es el Mercadona, que lo tengo en la acera de enfrente prácticamente. Y bueno, ahí que me he metido, he ido a la carrera absolutamente, y se me debe notar hasta el acelerón hablando. Guacamole, también que nos gusta mucho, y a mi hijo mayor también le gusta bastante, la verdad. Espárragos frilleros, que me chiflan, y si hay los compro, porque no hay siempre, entonces si hay, si veo, compro. Nachos, para el guacamole, para otra salsa que tengo en la nevea también mexicana, y para el sasique, que nunca lo he probado, no sé qué tal estará, pero bueno, me ha apetecido. Hummus, también para lo mismo, que entre los nachos, y estas tostaditas, y bueno, después un par de cositas más que pondré, pues me van a salvar la tarde. Estos sobrecitos de frutas, que ya les he explicado, que a mí me hacen todo el apaño, para que mis hijos coman un poquito de fruta, aunque sea así, y si vamos al parque, o para el desayuno del colegio, o para el patio, a mí me hacen el apaño. Este friega suelos, que nunca lo había comprado, vamos a ver qué tal. Suavizante, que tampoco había comprado nunca, digo, este sí, este sí lo había comprado, lo que estaba pensando es que quería haber comprado el de Lidl, que creo que hay una oferta, o la oferta de detergente en Lidl esta semana, no lo sé. El caso es que yo he tenido que ir al mercado, no me hacía falta, y he tenido que comprarlo a la carrera. Entonces, bueno, intentaré este fin de semana ir a Lidl y completar un poquito esta compra con ofertas que hay en la aplicación. Así que nada, ya seguiré grabando. Gracias, un besito.